cosa pendiente pero digo yo que ya nosotros hemos hablado de los programas sociales que el gobierno ha anunciado a propósito de la navidad y año nuevo y aquí referíamos en día pasado el tema de la 1.750.000 tarjetas de 1.500 pesos cada una hablamos de lo que el gobierno va a hacer también con lo que ellos le llaman la doble que entrega a la gente de supera de que las tarjetas que fueron llevadas de 800 y tanto a 1.650 pesos esa gente además de los 1.650 pesos que va a cobrar le van a poner una regalía ya como si eso el programa de inés pre que va a vender una cesta de 500 pesos que la gente tiene ahí todos los elementos para hacer la cena de nochebuena por sólo 500 pesos ahora viene eso ahora entre el tema de los comedores económicos que es lo que estoy viendo que está anunciando ahora ellos le han llamado a esto de los comedores económicos le han llamado la navidad del cambio que va a beneficiar a 4.5 millones de personas en por las tarjetas que se van a entregar se está procurando beneficiar también a un número parecido de gente porque son un millón de 750 mil tarjetas y el esquema en el cálculo del gobierno cada tarjeta de esa va a beneficiar en promedio a una familia de tres miembros es decir estamos hablando de que lo que va a ocurrir ahora en navidad es algo nunca antes visto desde la cantidad de recursos que está poniendo el gobierno para hacerle la vida feliz a la gente es una suma que antes no se había registrado una ayuda social del gobierno para un periodo similar entonces digo yo a partir de todo esto yo le quiero decir a la gente no se ponga loco de voto son cuatro de tiros y organizarse organizarse y si a usted le toca lo de la tarjeta de 1500 pesos y le toca que va a recibir por otro lado o va a beneficiarse de los programas que tiene los comedores económicos o le toca comprar la canasta que va a vender o a la o la sexta como le están llamando que va a vender el inés pero entonces guarde un dinerito ahí dejen el colmado una reserva buena de la tarjetita esta para que usted pueda abandearse la enero y febrero que son por lo regular meses medio duro si enero y febrero en ese complicado y lento usted cree que no se van y el presupuesto los presupuestos comienza a desarrollarse después de febrero que administrense para que no pasen malo momento es una información un análisis molestoso que contrasta mucho con el del presidente de la república el presidente dice vamos a verlo con optimismo el año 22 será un gran año y yo creo que es lo que hacen y tienen que hacer los líderes convocar al optimismo generar estado de bienestar inducir a que eso se produzca es una decisión inteligente y correcta del presidente pero yo que vivo aquí si también a la gente le digo en héroe duro va a ver mucho dinero desde ahora hasta el 31 de diciembre va a haber mucho dinero viene lo de la tarjeta pero viene el doble sueldo y viene el movimiento del comercio que es lo que realmente activa se pinta bien este diciembre no otro pinta bien no se puede aguardarse mucho donde han ido breve como el tema de la inflación recuerden que los productos no quiero meternos como la pero como lo negativo en el comentario pero es cierto recuerde que la inflación o sea los productos de la canasta básica familiar lo que compran regularmente no el dominicano lo que comemos siempre por costumbre o por necesidad lo que comemos siempre en burgos es la con lo que está durmiendo con el aumento de los precios no sé si dónde ni se pueda guardar para enero de esa de esa de todo eso que van a recibirnos esa buena parte de la población y qué bueno porque hemos tenido meses un poco difíciles y personas que han perdido sus empleos no sé si podamos guardar para enero porque la verdad es que sólo hay que ir a los mercados a los supermercados para ver cuánto ha aumentado los los precios de los productos de la canasta de la canasta familiar es cierto es una realidad o sea quizás con lo que comprábamos el año pasado no sea el mismo presupuesto que tengamos que destinar ahora para comprar esencialmente lo mismo no es que hayamos incluido otras cosas o algunos artículos de lujos no es haciendo prácticamente la misma compra en el supermercado todo el que va lo sabe estamos hay que ponerle tres o cuatro o cinco mil pesos más para comprar exactamente lo mismo y cuidado buscar siempre no la el los buenos precios quizás en los mercados de manera directa hayan buenos precios aquí no tenemos tantos donde podamos ir así exceptuando a la feria ganadera y el merca santo domingo quizás están un poquito más distantes para las personas aquí en el centro de la ciudad pero buscar la economía siempre eso ayuda ayuda el tema de los comedores económicos el tema del inespre de lo que se va a entregar a las personas el gobierno central no quiere entregar cajas ni las fundas que regularmente se entregaban antes sino que lo hace a través de una tarjeta es más digno aunque ahí no se ve a veces a la gente le gusta ver no físicamente estrujarse en sí pero si a veces quieren ver las cosas de manera física aunque creo que la tarjeta dignifica más no la vida de la persona que va a recibir esta esta colaboración ojalá ojalá y vayan a las personas que realmente si lo necesitan ya hay algunas restricciones de que no puede una persona recibir más de una tarjeta y que bueno porque siempre quieren aparecer no lo que quieren los más vivos que quieren aprovecharse no y conseguir un poco más de los demás pero ojalá y pueda llegar a todas las personas que lo necesitan y puede estar en la mesa de la navidad que puede estar no hay la cena para compartir con la familia y que se creen las fuentes de empleo suficiente y que no sea necesario que llegue el momento en el que no sea necesario depender de la tarjeta que entrega el gobierno